Esto va para todos aquellos que quieran escuchar. 49 soles. Para la ecología. Ecografía, burro. Usted ya sabe lo que se dice y eso no es buen ejemplo para los niños. ¿Qué pasa, Miguel? Hace tiempo que no te confieses. Además, tú estás bien con Dios. Nadie puede decir que está bien con Dios. ¿Tú sabías que tengo un esposo y que venía un niño? Pues ya me estoy casando de serme el huevón. A lo mejor tú puedes, pero yo no. Pues así tiene que ser. Piensa en tu mujer, en tu familia. Piensa en tu hijo creciendo. No quiero que le hables cuando la veas ni que te acerques a ella. ¡Santiago! Tú eres un cobarde que piensa que ser hombre es tener mujer, hijos, ¿no? ¡Santiago en muerte! ¿Qué pasa? Pero unos años nadie se va a acordar. Yo me voy a acordar. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo. Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!